Sudachi, uno de los mejores emuladores de Switch, murió hace poco, pero como todos los emuladores, este también revivió. Pero no solo revivió, sino que volvió con una de las misiones más ambiciosas que he visto en el mundo de la emulación. Si funciona, puede convertirse en mi emulador favorito. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Y es que hace poco gente, yo les mostré que el Sudachi cerraba para siempre. Al igual que todos los emuladores de Switch que habían salido cuando cerró el Yuzu, pues se había ido al carajo. El señor creador del Sudachi, que es el señor Jarrod, había tuiteado que pues el mundo de la emulación estaba muy tóxico, que no sé qué. Y que efectivamente cerraba, había sacado una super actualización y a partir de ahí muerte total del Sudachi. Pero si eso es así, que alguien me explique por qué ahora mismo tengo yo un Sudachi para Android, para Linux, para Mac y para Windows. Nunca había visto tantas versiones del Sudachi, o sea ahora encima funciona para más dispositivos. Y es que revivió gente, la emulación está volviendo, no pudieron acabar con ella. El Sudachi revivió, pero no, esa no es la noticia importante, sino la nueva misión que traen. Y es que miren esto, ahora mismo me dispongo a abrir el Sudachi y miren lo que va a pasar porque es maravilloso. Lo abrimos, abre como normalmente se tendría que abrir, se me pone en pantalla completa. De manera automática empieza a cargar y que carga pues el home menu gente. Imagínate un emulador que tú lo inicias y automáticamente tienes la Switch en tu PC con tus juegos, tus subdays, tus DLCs, la configuración de los controles. Porque te puedes meter a las opciones y todo funcionando. Que si evidentemente tú quieres volver al menú que hemos tenido toda la vida, pues no pasa absolutamente nada. De hecho, este emulador sí lo podemos poner en español, que es una cosa que mucha gente yo sé que odia en el Citron. Y es que aquí sí tenemos todos los idiomas de la interfaz, obviamente los juegos en todos los emuladores lo podemos cambiar de idioma, pero el emulador como tal no. Y aquí si le damos ok, ya tenemos todas las opciones en español, ayuda a configurar las cosas más rápido. Pero es que además, si nos vamos aquí a herramientas, miren todas las opciones que tenemos. Tenemos para abrir el álbum, como en la Switch, para nuestras capturas, el editor de mis, el menú inicio, la my page, que es la página de nuestro perfil. Que la tenemos por acá, podemos editar nuestro perfil, nuestra foto, añadir amigos, no sé qué. Que bueno, esas opciones aún no funcionan evidentemente. Pero tenemos más opciones, incluso el menú inicial de la Switch. Y es que cuando tú prendías la Switch por allá en el 2017, te mandaba a configurarlo y todo eso lo tenemos. Y perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente, pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia o end. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente. Para que veas lo chéveres que son los de KeyOff, no solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos. Uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima, puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff, coméntamelo abajito y yo te daré un croissant. La razón de esto es porque, vamos a mirarnos acá, estoy con la página del web de Machin para ver las anteriores páginas del emulador Sudachi. A partir del día en el que salió el Donkey Kong Country Returns HD, el Sudachi fue que revivió. Pero revivió simplemente, o eso dijo, para hacer que el Donkey Kong funcionara bien. Pero además le añadió soporte para que pudiéramos usarlo con las case 19.0. Y luego lo volvió a actualizar para que en Android también funcionara. Y le añadió este pequeño comando para que cuando iniciamos el Sudachi, si queremos, se inicie el menú de la Switch como mostré. Pero no solo se quedó ahí, sino que lo volvió a actualizar y ahora le añadió versión de Android, Linux, Macs y Windows. Y mejoró aún más este menú de la Switch. Y lo volvió a actualizar y no solo añadió más opciones al menú de la Switch, sino que activó lo que les acabo de mostrar de la configuración inicial del menú de la Switch. Y dice que solo tiene soporte parcial por ahora, se mejorará en el futuro. Y ahí está la clave. La nueva misión, como vieron con estas actualizaciones, es que todos podamos usar el menú de Switch como la forma principal. Que sea un emulador que tú lo abras, automáticamente te venga el menú de Switch. Que quieres instalar un DLC, lo instales desde aquí. Que quieres configurar algo, pues te metes a las configuraciones de la consola, cambiar las cosas aquí, añadirte Amiibos y demás. Eso todavía tiene bugs, evidentemente. Entonces el objetivo es ese, que podamos hacer todo desde aquí. Por ejemplo, vamos a abrir un juego para mostrar que efectivamente funciona. Vamos a abrir Mario Kart 8, por ejemplo. Nos dice que elegíamos nuestro perfil. Podemos aquí elegir con el mando. Todo lo estoy haciendo con el mando sin utilizar el teclado y mouse. Que también es una cosa que me gusta mucho. Y ahí nos abre el juego a la perfección. Antes esto estaba buggeado y si lo abrías, no te abrías ni con las updates. Miren que tengo la 3.0.1. Y con los DLCs que tengas instalado. Así que ya todo va funcionando a la perfección. Con los Mi, todo guapísimo, la verdad. Y me preguntan, ¿se puede usar en Android el menú? Efectivamente. Ahora mismo el menú funciona en Android. La idea es que también funciona en Linux y en Mac. Pruébenlo ustedes, que eso sí no lo he podido probar. Pero en Android también funciona el menú de Switch a la perfección. De hecho en Android ya también tienen el creador de personajes Mi para que funcione. Y la configuración de controles y todo lo demás. Así que el menú también funciona ahí. Aunque aún no se puede abrir la aplicación. Y que de una inicie con el menú de la Switch. Y empecé para que cuando abramos el emulador se nos inicie de una con el menú de la Switch. Lo que tenemos que hacer es dar clic derecho en el acceso directo. Si ustedes no tienen un acceso directo de su emulador. Simplemente abren la carpeta del emulador. Dan clic en el archivo de Sudachi. Dan clic derecho. Enviar a escritorio por ejemplo. Y se les crea ahí un acceso directo. Y ahí simplemente le dan clic derecho. Le dan a propiedades. Y aquí copian este comando. Que se lo voy a dejar en la descripción. Si lo quieren usar. Simplemente guión. Coulouch. Le dan a aceptar. Y así una vez que abran el Sudachi. El de manera automática. Nos carga el menú Home desde el inicio. Puede demorar en cargar la primera vez que lo abran. Mientras carga los shaders que tiene que cargar. Y los juegos no pierden ningún tipo de rendimiento. Por abrir desde aquí evidentemente. Si quieren volver al menú tradicional. Le dan aquí en detener. Y listo. Y si quitan el comando que le pusimos. Ya abrirá como siempre abierto. El emulador también lo han ido actualizando. No solo para esto. Sino para añadirle mejoras. Como para que funcione el nuevo Donkey Kong. Por ejemplo que yo lo tengo por acá. Así que Sudachi revive. Se va a seguir actualizando. De hecho en el Twitter del señor Jarrod. Que es el creador. Cada rato está trabajando aquí en el Sudachi. Y por ejemplo eso. Ahora funciona el firmware 19.0 sin ningún problema. Dice que el Xbox One ya solucionó el problema del audio. La idea de él. Como están viendo por acá. Es intentar que tú. Inicies el emulador. Como si fuera la Switch. Y puedas configurarlo desde cero. Para que tu PC se convierta directamente en una Switch. Encima. La tarea titánica que está haciendo. Que esto es algo que él no había comentado. De pasar el emulador. A todos los sistemas operativos. O sea ahora mismo. Con la versión 13. La que termina en 13. La 0.13. Tenemos desde Android. Hasta Linux. Mad Windows. O sea ya no se queda ningún sistema operativo sin usar. Si tienes un Steam Deck. Lo puedes usar. Si tienes un teléfono lo puedes usar. Si tienes un MacBook. Pues también. Así que. Tenemos ahora mismo activo el Citron. El Sudachi. Y el Ryungens. Comenten la palabra pepino. Si quieren un video. Poniéndolos a prueba a todos. Y explicándoles cuál es el mejor para tu PC patata. Pero la emulación vive gente. Los quiero mucho. Les dejo por acá mi guía completa de Sudachi. Para que sepa usarlo. Configurar el menú inicio. Y todo lo demás. Los quiero mucho. Siempre los tengo actualizados del mundo de la emulación. Pero en los directos domingos. Bye. Bye.